Bienvenidos a Charni número 5. Vamos a estudiarlo como siempre con nuestros tres ritmos, pero aquí hay un truquito. Este ejercicio, si no se sabe colocar la mano, puede resultar un poco difícil porque veníamos acostumbrados a que un dedo correspondía a cada tecla, tanto en la mano derecha como en la izquierda, pero acá si pones un dedo por tecla se te va a complicar porque el compositor exige que extendamos la mano, que la abramos. Entonces un secreto para este estudio y que se pueda resolver rápidamente es ubicar la mano en la octava, es decir, el primer dedo en sol, la primera nota que tenemos allí, y el quinto dedo en el siguiente sol, que es la nota más aguda que vamos a tocar en este primer sistema del ejercicio número 5. Teniendo esta posición, teniendo esta distancia segura, es la distancia de la octava, que es muy común en los pianistas. Fíjense que nosotros tocamos octavas todo el tiempo, con quinto dedo o con cuarto, acá arriba, cuando es tecla negra. Pero es una distancia muy común que hay que irse acostumbrando de a poquito, ¿sí? A pesar de que de repente en primer y segundo año no tengamos piezas con muchas octavas, pero después la octava es fundamental para el pianista. Entonces, ubicando el primer dedo en sol por encima del do central y el quinto dedo en el siguiente sol, allí los dedos van a estar prontos según nos indica ahí la partitura. Mantengo esta posición de la mano y la mano izquierda está en do, re, mi, fa, sol. Comparten acá la nota sol, los dos dedos uno de cada mano, ¿sí? Y voy a empezar con nota doble, la primera fuerte y la segunda piada. Voy a empezar con nota doble, la segunda parte del dedo. Legato. Legato. Siempre hay una nota bajo. Repeto los dedos, que indica la partitura. Voy leyendo nota y dedo. Voy leyendo nota y dedo. Voy leyendo nota y dedo. Repito este ritmo. ¿Listos efectos? Lesbio slaughter. specifio. Sol pronto. Espírito. Decifios. Problemas. этой özellín. Sonata. Sonata. Segundo attribution. Cifios. Y ya está. Nos vamos al segundo ritmo que es la misma nota doble pero la primera piano y la segunda nota forte. Y ya está. Siempre ligato, siempre legato. Otra vez repito este ritmo. Otra vez repito. Otra vez repito. Muy bien. Vamos con el tercer ritmo. Acá hasta ahora veníamos parando en la primera nota de cada compás. Pero ahora hay negras, figuras negras. Entonces hay demasiadas notas por compás como para parar en la primera de cada compás. Se va a ser muy difícil. Entonces vamos a parar cada dos notas. Es decir, en el tiempo 1 y en el tiempo 3. Cada dos notas negras paro. Ese es el ritmo que voy a hacer. Va a sonar así. Y ya está. Amén. Y por supuesto repetimos. Amén. Y ahora lo tocamos normal contando el compás. Son negras, las negras valen un tiempo. Lento y tranquilo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por supuesto que lo podés hacer más lento. Lo importante es que no te pares al pasar de compás. Que salga todo el ejercicio fluido. Repito. 1, 2, 3, 4. Lo importante es que no te pares al pasar de compás. Lo importante es que no te pares al pasar de compás. Lo importante es que no te pares al pasar de compás. Lo importante es que no te pares al pasar de compás. Lo importante es que no te pares al pasar de compás. Lo importante es que no te pares al pasar de compás. Y nos vamos a estudiar el segundo sistema y el último. Aquí la mano derecha se desplaza más arriba todavía, más hacia los agudos. Y ubico el primer dedo en el siguiente do al do central y la octava en el siguiente do. Aquí tengo la octava y los dedos 2 y 4 ya me quedan prontos en Fa y en La que van a tener que tocar. Esta es la posición que tengo que mantener para poder hacer el segundo sistema de manera más cómoda. Vamos a hacer nota doble, la primera de forte y la segunda piano, segundo sistema. La segunda piano, segundo sistema. La segunda piano, segundo sistema. Repetimos este ritmo. La segunda piano, segundo sistema. La segunda piano, segundo sistema. Nos vamos al segundo ritmo. La primera nota piano y la segunda forma. La segunda piano, segundo sistema. 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 Repito este segundo ritmo. Repito este segundo ritmo. Y ahora voy a aplicar ritmo en la figura negra, igual que de la negra, igual que el sistema número uno. Paro cada dos negras parando en la primera. Lento y tranquilo, sin contar con paso. Repito esto mismo. Lento y tranquilo. Y ya puedo tocar normal este segundo sistema contando el compás. Las dos manos mezzo forte. Un, dos, tres, cuatro. 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 Repito esto mismo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora podemos hacer todo el estudio número cinco normal, como es, tratando de buscar una interpretación. Para la interpretación yo voy a seguir lo que indican las ligaduras. Acuérdense que las ligaduras no indican que debemos tocar legato, sino que nos indican que todas las notas debajo de una misma ligadura forman una frase, una parte importante de lo que se quiere transmitir. Entonces, siguiendo el melisma de que hacia las notas agudas voy aumentando la intensidad, el volumen, y hacia las notas graves voy disminuyendo ese volumen, voy a tratar de interpretar esta pieza de esa manera. O sea que yo empiezo suave, crezco hacia el agudo, mantengo, y termina la ligadura, termina una idea, empieza otra. Mantengo, termina una idea en el sol. Esa sensación de que haya una frase, una idea musical es fundamental para poder expresar música correctamente. La música es un idioma, es un lenguaje. Tiene puntos, tiene comas, tiene puntos y comas, párrafos, tiene ideas diferentes que uno va presentando. E igual que el idioma, uno no habla todo igual como un robot así, sin acentuar ninguna palabra, ni ninguna oración, ni hacer ninguna pausa, porque sería horrible y el que está delante nuestro no entendería nada. En música también, no podemos tocar todas las notas igual, salvo que esa sea la intención del compositor. En este caso, el compositor o el editor nos puso estas ligaduras de expresión para poder expresar. Son frases, son frases, son ideas musicales, y yo voy a seguir esas frases, esas ideas para expresar. Les voy contando lo que voy haciendo. Cuentamos cuatro y lo tocamos normal con los ritornelos. Un, dos, tres, cuatro. Final de frase. Comienza otra. Final de una idea. Tres, repito. Tres, repito. Final de la idea. Sigo. Un eco. Termina el eco. Tres, repito. Tres, repito. Tres, repito. Tres, repito. Final de la segunda idea. Y repito. Tres, repito. Tres, repito. Tres, repito. Tres, repito. Final del estudio. Y se va. ¿Qué quise decir con eso de eco? Bueno, cuando tenemos dos frases que son exactamente igual o casi igual, funciona muy bien al oído tocar la primera fuerte con intención y la segunda bastante más piano para dar la sensación de que es un eco de lo que se acaba de escuchar. La memoria musical es muy inmediata, se pierde enseguida, pero si justo hay dos partes iguales, seguidas, funciona muy bien. Les repito, por ejemplo, en el segundo sistema, al principio. Esta es la idea. Y el eco. Lo mismo. Sí, ese eco funciona muy bien. Si toco las dos frases iguales, que son iguales, no va a ser nada interesante. Va a decir, ah, repitió dos veces lo mismo, no va a pasar nada. Pero si hacemos esto del eco, va a quedar súper interesante la música y nos va a llamar la atención y captar nuestra atención para querer seguir escuchando. Y presten atención que a partir de ahora, hacia el final de la pieza, no las repeticiones, no los finales de cada sistema, hacia el final final de la pieza, voy a hacer una sensación de final para dar a entender que terminó la pieza. ¿En qué consiste la sensación de final? En un diminuendo y en un retardando. Es decir, disminuendo, voy tocando cada nota más piano, más suave que la anterior. Y el retardando, voy tocando cada nota más lenta que la anterior. Por lo general, en las tres o cuatro últimas notas de la mano derecha, que es la que canta, yo vengo, la segunda frase, voy a agarrar el compás cinco del segundo sistema. Yo vengo tocando. Final, me quedo, me quedo, me quedo, final, va a terminar. Esa es una linda sensación de final, ¿sí? Para dar a entender a la gente que terminó. Si no, uno no lo puede terminar así, abruptamente. Por supuesto que las piezas terminan, sí, con un acorde final y a tempo. Pero en el caso de que no nos dice nada y para nosotros empezar a trabajar la musicalidad, vamos a ir incorporando esta sensación de final en cada pieza, ¿sí? Las últimas tres o cuatro notas de la voz que está cantando, es decir, de la mano que está haciendo el canto, ahí aplico, disminuendo y retardando. Terminamos el estudio número cinco. Nos vemos en el siguiente video con el seis. Dale like, comenta, suscríbete. Muchas gracias. Gracias.